Me decía que iba a mi llamar y me engañaba Me decía que iba a mi llamar y me engañaba Y no llevaba los años de libros con que rezaba Y no llevaba los años de libros con que rezaba Y no llevaba los años de libros con que rezaba Y no llevaba los años de libros con que rezaba Y no llevaba los años de libros con que rezaba Y no llevaba los años de libros con que rezaba